Como cada año, y esta es ya la tercera edición, las principales marcas del automóvil en nuestro país acudieron a celebrar la gran fiesta de los premios motor Axel Springer, galardones que los usuarios de Autovill y Autovill.es otorgan con sus votos. La gala arrancó con unas breves palabras de Manuel del Campo, CEO de la compañía, donde remarcó la posición de liderazgo de Autovill Sites en la información especializada de motor. Tras el turno de Gabriel Jiménez, publisher del área de motor, arrancó la entrega de premios a los mejores coches del año en siete categorías elegidas por los usuarios, urbanos, compactos, berlinas, subpequeños, submedianos, subgrandes y deportivos. El mejor urbano fue a parar al Peugeot 208, mientras que el mejor compacto se lo llevó el Mercedes Clase B. La marca de la estrella también se hizo con el premio a la mejor berlina con el CLA, mientras que en la categoría de subpequeño el Renault Captur fue el más votado por los usuarios. Dentro de los submedianos, el Citroën C5 Aircross fue el premiado, mientras que el Audi e-tron ganó la condecoración al mejor subgrande. Y el mejor deportivo, este año, fue a parar al Porsche 911 Carrera S. Hubo además otros tres premios especiales otorgados por la redacción de Autoville. Así, el Toyota GR Supra se llevó el premio al mejor diseño, mientras que Fiat, que en 2019 cumplió 120 años, fue galardonada con el premio a la trayectoria de una marca. A Germán López Madrid, senior advisor de Volvo Car y que falleció recientemente, se le homenajeó con el premio In Memoriam. Por su parte, el BMW X5 ganó el galardón que otorgaba la redacción Computer Hoy. El último bloque de premios correspondió a los galardones que entrega la redacción de Business Insider España, nuestro portal de información económica y generalista. En este sentido, Seat se llevó el premio Smart Business de Business Insider. El premio Mobility Insider se lo llevó el Hyundai Nexo, mientras que el premio Better Capitalism recayó sobre el novedoso Volkswagen ID.3. Por último, el premio CEO Insider correspondió a José Miguel Aparicio, director general de Audi España. Pues en primer lugar, agradeceroslo. Como líderes en España tenemos que estar al tanto de toda la transformación que se está produciendo en el sector del automóvil. Como te decía, como líder tenemos que liderar también este cambio que estamos haciendo en todas las marcas, que hasta ahora éramos fabricantes y vendedores y tenemos que pasar a ser también gestores de movilidad. Desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista de servicios, compañías de car sharing, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de productos, no solamente hablar de coches, sino hablar ya también de micromovilidad. Hemos presentado un concept car, el minimo. Hemos lanzado ayer, lanzamos la noticia de que teníamos un nuevo scooter, un scooter eléctrico. Entramos en el terreno de las motos eléctricas y finalmente también los patines. Y finalmente todo esto se tiene que englobar en lo que es una plataforma de movilidad que realmente dé sentido a todo esto y dé un sentido de globalidad. Para Mercedes-Benz España realmente es un orgullo recibir este reconocimiento y más por parte de los lectores de la revista. Eso por un lado. Por otro lado, realmente son dos vehículos totalmente novedosos y muy importantes para nuestro sector. Uno de ellos, el CLA, fue el descubridor de un segmento del Coupé de cuatro puertas que nos está dando unas grandes satisfacciones dentro del mercado. Y el otro es un vehículo muchísimo más racional y que nos está permitiendo crecer de una manera importante dentro de este sector. Bueno, primero los premios fantásticos, extraordinarios. Y segundo, mucha ilusión porque nosotros tenemos un SUV, el nuevo C5 Aircross, inspirado por las personas y han sido los lectores que no han elegido. Así que todo el equipo de Citroën estamos contentos y ilusionados. Muchas gracias. Pues no, la verdad es que los premios me han encantado porque es un reconocimiento a toda la industria de la automoción por parte de Autovil y Axel Springer. Con lo cual, bueno, pues realmente nos sentimos orgullosos de haber participado como patrocinadores de este evento que ha reunido a todo el sector de la automoción. Vox es un proveedor de componentes de automoción y realmente, ahora que se habla mucho de cómo va a ser la conducción del futuro, bueno, pues Vox fue el primero que empezó a hablar de cómo iba a ser esa conducción del futuro, que iba a ser automatizada, conectada y electrificada. Hoy en día le hemos añadido un cuarto componente que es personalizada porque creemos que la movilidad del futuro pues también se va a basar en servicios personales para el conductor, donde a lo mejor el coche, la propiedad del coche ya no va a ser tan importante. Yo creo que va a ser muy diferente y nosotros sí que vemos que no va a ser, o sea, no vamos a tener los coches sin volantes, sin pedales, etcétera. Va a ser una evolución y en esa evolución estamos ahora mismo presentes. Encantados de recibir el premio y sobre todo una publicación como Business Insider que para nosotros es, pues, bueno, un ejemplo de criterio, de un buen contenido de calidad y sobre todo ágil, fresco y muy actual. Valoramos muy positivamente en BMW el premio a este BMW X5 como coche más tecnológico según Computer Hoy por todos los atributos e innovaciones tecnológicas que incorpora en esta cuarta generación. Bueno, para nosotros recibir un premio de esta categoría de vosotros es todo un orgullo, es una enorme satisfacción, es la guinda al pastel, es decir, hemos lanzado el 208 justamente este mes. Somos muy orgullosos de este premio y satisfechos, es muy importante para nosotros y pensamos que con el nuevo Captur vamos a escribir una nueva parte de la historia de este coche que es un éxito en el marco español pero en 70 países en el mundo. Hombre, yo creo que estos premios ya se han consolidado dentro del panorama de la automoción española y es uno de los grupos más importantes, Axel Springer, basta ver la puesta en escena y también la asistencia, es un reconocimiento importante y yo creo que además son elementos que aglutinan al sector, que dentro de lo que tenemos muchas veces, estamos en permanente competencia, en permanente lucha, pero por otra parte luchamos con reglas limpias y también reconocemos que en el resto de fabricantes pues también existen un montón de productos interesantes y de profesionales. Nos hace especial ilusión un premio al ID.3 porque no es un coche más de nuestra gama sino que realmente ha significado la reinvención de la marca. ¿Y por qué? Porque es un coche que realmente aporta muchísima novedad al proceso también de fabricación porque la nueva fábrica que hemos relanzado en Alemania, en Cicau, toda la fabricación se hace de energía 100% renovable. Después, en el uso, o sea, en la vida útil del vehículo, facilitamos al cliente que recargue con energía también 100% verde y luego nos encargamos de todo el proceso de reciclaje del coche y la batería. Por lo tanto, supone para la marca y para el grupo, porque además es una fábrica multimarca, una nueva era de fabricación de coches más sostenibles. Estamos súper agradecidos a los lectores de vuestro grupo porque para nosotros que se reconozca un premio al 911 es que se reconozca un premio a algo que forma parte de la vida de todos los que trabajamos en el sector de automóvil y ahí están incorporados vuestros lectores, mis empleados, nuestros concesionarios y, por supuesto, nuestros clientes. Pues la verdad es que es un honor para mí recibir en un año tan especial como este un galardón a la trayectoria de un fabricante como es Fiat. Pocas marcas en el panorama actual llevan 120 años de historia, facilitando movilidad año tras año durante 120 a los clientes. Por lo tanto, es una satisfacción y es doble satisfacción porque además es el centésimo aniversario de las operaciones de Fiat en España. Bueno, el Toyota GR Supra, la verdad es que recupera una herencia de Toyota, es un icono para la marca y la verdad es que creo que nos ha salido bonito y además muy divertido de conducir y pues entretenido. Con lo cual, pues tenemos Supra para muchos años. Así fue la tercera edición de los premios motor Axel Springer. Todo un éxito que nos anima a repetir la experiencia en 2020.